Gracias. Gracias. de esta reunión que se está llevando a cabo esta tarde aquí en el Valle del General. Hoy es un día muy importante para el Cantón. Hoy recibimos a todas las agencias para el desarrollo del país. Mañana vamos a tener la asamblea y ellos escogieron a Pérez Celedón como el anfitrión de la conformación de la Federación Red Nacional de Agentes para el Desarrollo Local. Hemos venido trabajando en el caso de la región Pacífico Central desde hace más de ocho años en crear una red de articulación entre el sector privado y el sector público y eso incluye también la parte municipal. Este esfuerzo lo hacemos por región y cada uno ha venido trabajando sus áreas de trabajo y sus planes estratégicos. De ahí entonces la importancia de unir esfuerzos donde hay cosas que podemos hacer y no las podemos hacer solamente en la región. Entonces la idea es ubicar en las áreas estratégicas de trabajo a través de un esfuerzo de organización pero a través de la red nacional que le hemos denominado la RENADEL. Este es el esfuerzo que estamos haciendo y venimos a culminar un proceso de formalización que ya hemos empezado desde hace ya varios años como les decía para materializarlo con la conformación de la Red Nacional de Agencias para el Desarrollo Económico Territorial del país. Estamos muy contentos, en realidad es digamos que la finalización de una etapa muy importante que venimos trabajando ya desde hace varios años en los diferentes territorios. Entonces pues digamos le daríamos ya la conformación jurídica a todo este proceso y trabajaríamos en conjunto todas las agencias de desarrollo local. Hace un año y medio para acá nos hemos dado la tarea de impulsar la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Económico Local. Lo que nosotros estamos buscando es consolidar un mensaje, una propuesta nacional para construir el desarrollo económico local desde nuestros territorios y desde nuestros recursos y con nuestra gente. Y en ese sentido la red lo que busca es tener una capacidad de diálogo nacional con los actores políticos, con los actores empresariales, con los actores académicos y fortalecernos nosotros a nivel de nuestros territorios, cada uno con el apoyo de la red. Le recuerdo mañana se va a escoger ya una junta directiva de esta red de agencias para el desarrollo y nosotros estaremos muy atentos para conocer su conformación y tenerlo claro para lo que vendría en torno a proyectos importantes para nuestro cantón, para la región brunca del país en torno a las agencias para el desarrollo. Siete en total reunidas esta tarde aquí en nuestro cantón. Este fue un reporte de Andréi Solano en cámaras y Johan García Gómez para TV Sur Noticias. Retornamos al Estudio Central.